El amor perdona, el amor no me hace El amor bonito nunca es suficiente El amor se entrega sin decir palabras El amor de Dios en el mundo siempre Porque el mundo siempre me ha dado Dispuntivo sobre si es pasada El amor se aportaba porque te creía Cada vez y otra vez te entrega en mi vida Para que me digas amor Para que te quieras querer Si no te importaba porque me buscabas Si no hay los demás Para que me buscabas Para que me buscabas Para que me buscabas Volver Tu amor está muerto Pero yo estoy negra De pronto quiero que me buscabas Por que me buscabas Por que me buscabas El amor que dabas Resolver Tu amor está muerto Pero yo estoy negra Pero yo estoy negra Y vuelvo a querer Para que me buscabas Si no hay los demás Para que me buscabas 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 Y para que me buscabas Tu amor está muerto Pero yo estoy llena Y vuelvo a querer Lo que buscabas 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 Lo que buscabas